mira os lo voy a utilizar la imaginación imaginación nos quiere decir que sea imaginación y ya está vamos a utilizar la imaginación por cierto ese punto ahí ahí eso eso ahí a ver a ver a ver a ver venga vamos a imaginarnos que desde arriba desde un satélite están disparando algo hacia el mar y está evaporando el agua vamos a imaginarnoslo así y ahora tiene que cargar oye a ver lo vamos a separar mejor porque esto luego está girando así pero sin embargo va para allá para para las islas y luego pasa por fuchal y ahí lo tenéis fuchal ahí lo tenéis si es que está marcado está marcado y luego aquí ponta delgada aquí me he pasado para arriba ponta delgada veis está marcado más claro no puede ser a quien tenía un microondas alguna vez se ponía fresquito pero es que tenía luego bate lo el motor lo tenía andando vamos desde esta mañana claro desde esta mañana que lo deje fijo ahora ahora lo voy a acercar por ahí vaya a ver cómo como lo tiene de descuartizado vaya no lo había dado a carga venga vamos a imaginarnos uno un satélite o un satélite y otro satélite vamos a imaginarnos lo dispara y evapora el agua vamos a no quiere decir que sea evaporar no pero lo voy a decir así con palabras con cosas fáciles para hacernos una idea para hacernos a la idea evapora el agua dispara algo girando y va evaporando el agua va evaporando el agua que eso es transmutarlo desde luego y mirad cómo estás aquí delimitado los dos puntos estos veis porque es que mira veis es como si tirasen una piedra a al agua y se hacen las ondas sin para afuera por eso digo este y esto va avanzando y van en línea recta y salió para allá ahora para acá ya lo habéis notado ahora para arriba hay así en el zig zag mira mira aquí se va ahí aumenta para allá y luego bueno se va para allá increíble no colega vamos a imaginar no eso que un satélite disparando algo y creando esto creando todo esto mira es un disparo de algo ahí y aquí veis como aparece aquí otro veis y ahora veis la conexión no hasta donde yo he dicho de mirarlo da en las islas lo que hace absorben la humedad la absorben y la descuartiza tanto para arriba como para abajo abajo siempre digo yo que están las trituradoras pero es que las trituradoras van en todos los sentidos para arriba para abajo todo lo que pase por ahí lo tritura y esto fijaros como lo están tirando si es que es increíble increíble pues nada imaginemos que son dos satélites disparando el rayo el rayo de la muerte de tesla vamos a imaginarnos del tirón ya ya que estamos con la imaginación vamos a ir a lo alto no a todo lo alto y esto no tiene punto de comparación la velocidad y no debería de ser así porque esta parte muerta porque esta parte muerta pues porque está fuchal y la punta punta delgada veis mira dios mío yo cuento muchas cosas y no sé si si seguís el hilo sabe que se puede liar total si a dios mío mira mira porque es que ya está dibujado vamos hay que está marcado aquí aquí bueno hasta aquí por aquí y hasta aquí delimitado toda esta zona llena de frecuencia supongo yo que será todo a ver que sea mayor nombre bueno hackeado toda esta esta zona hackeado es como si estuviese la burbuja fuese la burbuja plasmática fuese todo esto y ahí como los pulsa para allá y veis que no entra para acá no entra al hueco al hueco que tienen creado no entra nada y aquí están como si estuviese muerto es decir se está moviendo pero como si estuviese muerto alucinante mira a quien quien hay ahí el mojón de la frontera pues no lo sé pero al papas fritas que vive ahí lo tienen neutralizado ya no es papas fritas ya es papas fritas pasa jajaja dios mío qué barbaridad en colega oiga mira 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 qué buena pero para el empujón ahí ahí mira 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 ahí estos son los clubaste de aquí Y mirad mi parte también ¿Veis? Bueno, aquí también No, sí, es que esto es morosa Es que aquí era la costa Pues sí Ha estado unas cuantas veces Nubes bonitas, ¿veis? Esto es una de las veces Ha habido más veces, oiga Joder, me dea por mentiroso el puto radar Me lo han comprado Mirad, mirad, ¿veis? Imaginarse esto en alto Esta parte de aquí más alta Que esto de aquí Y que esto que está abajo del top ¿Lo entendéis? Con altura A ver Ahí Lo vamos a ver con altura Y mirad esto, Dios mío Cómo lo descuartizan Las pontas y los psicópatas estos Mira, mira ahí Que no es un círculo circular Es un círculo triangular Putos lumináticos De los coñones Pues nada, sí En los últimos meses Van a apretar mucho En todos los sentidos No solo en la ingeniería Van a apretar en la política En lo que son las leyes Las paranoias De las bolitas con pincho Los fantasmas bolitas con pincho Que tú vas andando Y la gente Le pega el porrazo Yo digo Yo me lo explico así Yo digo Que tú llevas una nube alrededor De piojos, ¿no? Es lo que explica más o menos Una nube de piojos Por alrededor de la cabeza Entonces Si tú vas corriendo La nube se multiplica Porque cuando tú vas corriendo Los piojos Procrean entre ellos, ¿no? Y se extiende Entonces El que va detrás tuya Corriendo Tiene que mantener El doble de distancia Porque ya se han extendido Los piojos Y le puede alcanzar Su cabeza Hombre Si es carbo No pasa nada No hay problema Pero si es una persona Asintomática con pelo Entonces Se le pega ¿Sabes? Porque El pelo tiene azúcar Que le viene bien A los piojos Bolitas con pincho ¿Entendéis? Este discurso Lo debería de dar un político Bueno En realidad Dan discursos Más absurdos todavía Vamos a dejarlo a ellos Que son expertos Y yo vamos a dejar temas Hijo de puta Ahí tenemos La flipada Que están haciendo hoy La flipada Ya ves yo ayer Pensé Buah Que guapo Está esta parte Súper bonita Ayer o antes de ayer Estaba esta parte Súper bonita Digo Ay A veces A poquito a poco Error Error Me cago en su puta madre Pero mirad Esto es amplio Es amplio Vamos a marcar Me voy a marcar Me voy a marcar Para que veamos Una punta Y la otra punta Y que es lo que se queda En el centro Y que es lo que se queda Y que es lo que se queda